Sí, estamos acá frente a un registro del automotor. Ustedes saben que hay muchos en la provincia de Mendoza. Estamos justamente ubicados frente al que está en Belgrano, a metros de Colón. Acá funcionan en realidad varios registros. Contarles una problemática que está ocurriendo desde el mes de diciembre, pero la verdad es que no se resuelve y cada vez crece más. Están faltando los insumos básicos que tienen que ver con la impresión de lo que tiene que ver con la cédula, por ejemplo, del vehículo, de las motos y demás, la verde, y también de las patentes. Por lo tanto, los mendocinos pueden venir a realizar un determinado trámite. Acá se paga el trámite totalmente, pero nunca llega. Entonces hay gente que llega tres, cuatro, cinco meses y está esperando porque le llegue su cédula para poder conducir. Sin embargo, están entregando un papel, un papel provisorio. ¿Qué pasa? Se lo entregan un mes y dicen, bueno, los 30 días esto caduca. Claro, una constancia, es un papel blanco donde está una constancia, por supuesto, certificado y demás, pero la verdad que no es el definitivo. Sirve para circular. Me parece que escuchemos a la gente, estuvimos en varios registros, sirve para circular durante un tiempo. A ellos le dicen, bueno, vení a los 30 días y a los 30 días vas a tener el plástico definitivo. La gente viene y la verdad que en la mayoría de los casos no está el plástico definitivo. Escuchemos a la gente, si les parece. Nos contaba, nos daba su testimonio hace un ratito nada más. ¿Qué insumos están faltando? Las cédulas verdes. ¿Y hace cuánto tiempo que faltan? Yo creo que hará como, no sé, dos meses más o menos, tres meses o a principio de año más o menos. Y dicen que llega dentro del momento que entregan los papeles un mes después. ¿Un mes circulas con un papel? ¿Cómo es el papel? ¿Qué valides el papel? ¿Dónde sale el código que por mi Argentina se puede descargar la cédula? Hay figuras. Y lo que está faltando también son las patentes, las chapas de los autos. Quedan comprobantes de pago, pero eso sí, seis meses, siete meses seguro, se tardan en llegar. Cuando dan el trámite te dan un papel rojo en el cual va pegado en el parabrisa y con eso puedes circular 30 días. Como están con falta de insumos, hay que volver al registro, que te renueven la fecha y ahí seguir circulando así hasta que llegue la chapa, digamos. No hay, no hay tarjetas verdes. ¿Y qué le dan? Un papel de esto, sí. Un registro común, una contancia de la tarjeta verde. No dicen nada. Le dan eso y usted tiene que irse con ese papel. ¿Y el por qué lo dicen? No, no le dicen nada. A mí por lo menos me dicen nada. Es la tarjeta verde que como no tiene insumos, no tienen plástico, te dan el papel y hay que venir a buscarlo dentro de dos, tres, seis meses. ¿Te lo cobran igual? Sí, te lo cobran igual. Sí, llegan, llegan. Algunas llegan y se las vuelan. Es así. Llegan los plásticos, pero no duran ni una semana. Te dan un papel impreso que parece una fotocopia y bueno, cuando ellas tienen stock físico del plástico, supuestamente te van a... No sé cómo van a ser, si te van a llamar, si te van a mandar un mail. Supuestamente el otro día escuché en el registro que demora hasta seis meses para entregar cédulas.